¿Cuáles son las malas, negativas? ...y esperar el error del rival e intentar cerrar pases interiores y vemos que Bello recibe 50 o 100 veces solo, entre líneas, en fin, mal. Disgustado por el trabajo del equipo y al final también el tema de la expulsión, mi futbolista en este caso se equivoca, condiciona al equipo y al final nos lo hace más difícil. Yo creo que la primera parte es totalmente para Jerez, nos podrían haber hecho más daño y bueno, ya después con la expulsión yo creo que el trabajo nuestro, la segunda, ha sido lo que habéis visto. Un quiero y no puedo. Hablaba antes de la expulsión que su futbolista se había equivocado, pero al final en los dos colones ha podido llegar al empate. Sí, te digo, disgustado por el trabajo de la primera parte cuando sabíamos lo que había, pero después el equipo con uno menos ha trabajado fenomenal, se ha vaciado, ha hecho lo que estaba planteado y lo ha hecho bien. Y incluso hemos podido empatar el partido, o sea que por ahí, a ver, estoy mal por haber perdido, estoy mal porque no se ha hecho lo que habíamos entrenado y lo que teníamos previsto y bueno, y contento por al final por la reacción del equipo y por haber estado ahí hasta el final. ¡Gracias!